En los últimos días, no sé si lo habrán notado durante sus vacaciones, pero continúa aumentando el precio del asado, 135, 140 pesos el kilo de asado. Está caro. Pero el gobierno tiene una idea de lo que debería costar. 90 pesos, lo que pasa es que el ministro de Agroindustria dijo que todavía está un 20% por encima de ese precio estimado como ideal. El primer acierto del ministro Ricardo Ullaire es que la carne tiene que costar desde la categoría ternera como máximo 98 pesos el kilo de asado y 87, 91 la pulpa, la nalga, la loma o cuadrada. La realidad es que lo que ha bajado ha sido la consecuencia de tanta presión mediática en algunos sectores no generalizado, no es profunda la incidencia. La especulación sigue, ha bajado un 2% en algún lado, 3 o 4, pero si uno toma diferentes mecanismos que miden el precio como en las páginas web se da cuenta que la especulación sigue. El aumento en las tarifas de luz de meses atrás es una novedad porque generalmente están todas las tarifas subsidiadas. Si ese fue un justificativo para aumentar el 66%, obviamente ahora que no hay más subsidio ni me quiero imaginar lo que va a ser el precio de la carne. No es un justificativo, es un costo fijo dentro de un comercio que tiene que estar contemplado dentro de toda la actividad del comercio y obviamente que las carnicerías o los que representan las carnicerías primero tendrían que informar y denunciar a quién compran, a qué precio compran y mostrar la facturación. Porque lo que vemos es que William sale denunciando que le venden la carne a un precio altísimo pero no dice a quién se la compra y tampoco dice si le pide facturación y tampoco dice si verdaderamente él le da factura al consumidor cuando se la vende. Entonces ahí tenemos una gran evasión, una gran evasión que es plata que tiene que ir al Estado para cumplir con los servicios del Estado y que queda en la rentabilidad del carnicero. Entonces estas nuevas reglamentaciones que queremos implementar y llevarle a consideración al Ministro Bullaire es a todo esto, a regularizar esta situación y tratar de que se convoque rápidamente a la cadena cárnica para tratar de que verdaderamente se baje el precio de la carne el 35%.